¡Nadie tiene el poder de hacerte sentir inferior! Compañeros congresistas, diputadas, diputados, medios de comunicación, ciudadanos, personas que nos acompañan a través de redes sociales. Mi nombre es Ángel Gerardo Alvarado Ceballos y hoy vengo representando al Distrito 6 del Municipio de Benito Juárez. El motivo, presentar una propuesta ante una problemática que nos atiende a todos y que engloba a los jóvenes y es la violencia entre estudiantes. Agredir, desprestigiar, atemorizar no se limita solamente a tocar a una persona. El ciberacoso implica agredir a alguien sin la necesidad de tener contacto físico. Es así como la violencia entre estudiantes ahora se da por medio del espacio digital. Un problema que se propaga a través de redes sociales y que transgrede la armonía en las escuelas, 2.9 millones de menores comprendidos entre los 12 y los 17 años de edad han sufrido esta problemática. Aunado a eso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía asegura esta información con un contundente 22.6% cifra que corresponde a este rango de edad de personas que han sufrido esta problemática. En la ley concerniente se menciona lo que hace la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, pero el tema aún debe reforzarse y debe hacerse pronto. Y qué mejor que con una unidad que se especialice en el entorno digital. Es así como la unidad de policía cibernética puede intervenir, pero no para reprender, sino para anticiparse ante esta problemática. Es por ello que hoy vengo al Congreso del Estado para proponer una reforma al artículo 13, fracción 2 de la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes. Para que a través de la unidad de policía cibernética se elaboren mecanismos para acercarse y tener contacto directo con los jóvenes. Hablamos de dinámicas grupales, hablamos de foros abiertos, de mesas redondas, de conferencias, pero sobre todo de talleres. Talleres en donde se enseña a los jóvenes cómo usar responsablemente estas tecnologías de la información. Compañeros congresistas, diputadas, diputados, ya no podemos dejar esta brecha en la integridad de los jóvenes en donde esta problemática en medios digitales traspasa los muros de nuestras escuelas. escuelas y espacios que deben ser de crecimiento, de aprendizaje y de desarrollo y por ningún motivo señal de violencia, por más mínima que esta parezca. sigamos adaptándonos a los cambios que nos ofrece la tecnología, pero hagámoslo de manera responsable, hagámoslo para estar unidos, hagámoslo para buscar la armonía que tanto anhelamos y para seguir forjando a las y los estudiantes de nuestro estado Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.